En corto las noticias Poder TV. En noticias del reporte rojo. Tras rescate de presuntos ladrones, vecinos de Teotlalcingo incendian vehículo. Vecinos de San Felipe Teotlalcingo incendiaron el vehículo de dos presuntos ladrones que estuvieron a punto de ser linchados. La unidad fue asegurada por los vecinos y prendida a fuego después de que la policía municipal lograra sacar a los sospechosos. Los hechos ocurrieron cerca del Panteón, donde llegaron policías municipales y estatales. A pesar de la resistencia de la población, los presuntos ladrones fueron sacados para evitar un linchamiento. Los residentes expresaron su cansancio por la falta de seguridad y equipamiento policial en el municipio. En noticias de política. Inventa historias y construyen montajes en el Pian, responde Armenta por caso Eukid Castañón. Ante el caso de Eukid Castañón, Alejandro Armenta Mier, candidato a gobernador, acusa al Pian de inventar historias y montajes por desesperación. En respuesta a un audio atribuido a Castañón Herrera, Armenta sostiene que el Pian recurre a viejas tácticas para engañar al pueblo. En sus redes sociales, reafirma que su coordinador de campaña es Rodrigo Abdalá, con fundadores de Morena en Roles Clave. Destaca a Abraham Quiroz y Vicky González Melgarejo como subcoordinadores, junto con Gabriel Viestro en el municipio de Puebla. En noticias nacionales, investigación revela 19.000 viajes de contrabando de migrantes en México entre 2018 y 2023. Según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre 2018 y 2023, unas 19.000 personas migrantes cruzaron México escondidas en camiones de carga. El reportaje, realizado en colaboración con Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodista, revela esta cifra y detalla la creación de una base de datos que registra más de 170 camiones inspeccionados, detenidos, accidentados o abandonados durante ese periodo. En noticias internacionales, estudiantes instalan campamentos pro-palestinos en las principales universidades canadienses. Estudiantes montan campamentos pro-palestinos en universidades canadienses mientras el primer ministro de Quebec insta al desmantelamiento del campamento en la Universidad de MSG. Las protestas expanden a otras universidades como la de Toronto, Columbia Británica y Ottawa. En la Universidad de Toronto, unos 100 manifestantes instalan un campamento en el campo central con tiendas de campaña. En noticias locales, CU2-WAP estará lista para el ingreso de alumnos en agosto. La Ciudad Universitaria 2, en la zona de Valsequillo, estará lista para recibir a la primera generación de alumnos de la UAP en agosto, según informó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tras supervisar las obras junto con la rectora Lilia Cedillo Ramírez. El mandatario destacó que la obra avanza según lo previsto, lo que permitirá a la UAP ampliar su matrícula y ofrecer cursos en el lugar a partir del próximo mes. Céspedes Peregrina resaltó la importancia de esta infraestructura para brindar oportunidades educativas a miles de jóvenes y promover la igualdad de acceso a la educación universitaria. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvides seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx.